¡Ven aquí! ¡Respira un poco! Oiga, disculpe, ¿sabe dónde está Kule Dibi? Siga por esta calle hasta ver una torre a su derecha. Gracias. ¿Padre Risa? Sí, sí, acabo de llegar. Gracias, papá. ¿Qué te pasa, querida? ¿Buscas a alguien? ¿Busco...? No lo atraparemos por ser chico famoso, sino por su triste negocio de estacionamiento. Primero hagamos que hablen, Khan. Tu celebridad nos trajo a un pez muy gordo. Tengan cuidado. Ah, yo lo siento. No... Mejor camina con más cuidado, por favor. ¿No crees que fuiste muy dura con esa linda chica? ¡Celine! ¡Celine! ¿Eh? ¡Vamos, rápido! ¡Tenemos trabajo! ¡Vamos, rápido! Gracias por ver el video.